¡Ah! ¡No puedo alcanzar el caramelo! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Usemos mis resortes! ¡Y coloquemos mis zapatos! ¡Firme! ¡Salto! ¡Ah! ¡No puedo aguantar más! ¡Auch! ¿Qué pasó? ¡Siento que...! ¡Ah! ¡Deja de llorar! ¡Ya sé! ¡Usa esto! ¡Funcionó! ¡Ya sé! ¡Desagámonos de las cortinas! ¡Sí! ¡Oye! ¡Mira! ¡Usa esto! ¡Mira esto como muleta! ¿Ves? ¡Ahora inténtalo! ¡Soy tan inteligente! ¡Ah! ¿Quién le hizo esto a mis crocs? ¡Qué genial broma, ¿verdad? ¿Qué? ¡Tus pies están asquerosos! ¡Ponte aquí! ¡Ahora es el momento de poner algo en tus zapatos también! ¡Muy bien! ¡Con esto basta! ¡Ahora agua! ¡Y brillo! ¡Por diversión! ¡Limpia tus pies! ¡Muy bien! ¡Qué limpios! ¡Espera! ¿Qué? ¡Comí chocolate! ¿Cómo? ¿Cuándo? ¡Bien! ¡Plan B! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Aquí está! ¡Encontré a mi sirena! ¡Y algunas otras cosas! ¡Mejor me lo como antes de que alguien me vea! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Dame eso! ¡Pero lo quería! ¡Intentemos algo! ¡Tengo Skittles! ¡Todo lo que tenemos que hacer es servirlos! ¡Ahora llenemos el juguete de inodoro con esto! ¡Terminé! ¡Ven aquí, cariño! ¡Puedes comer esto! ¿Eh? ¡Oh, es dulce! ¿Eh? ¡Curramos! ¡Bébetelo! ¡No! ¡Odio la leche! ¡No está tan mal! ¡Pruébala entonces! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Tal vez esta celda te enseñe algunos modales! ¡Mientras tanto, tengo otra idea! ¡Haré una vaca falsa para enseñarle! ¡Echemos leche en el guante! ¡Y engrapémoslo! ¡Ahora! ¡Pequeños agujeros! ¿Qué es eso? ¡Quiero averiguarlo! ¡Déjame hacerlo! ¡Como quieras! ¡Qué divertido! ¡Aquí tienes! ¡Leche fresca! ¡Mmm! ¡Está deliciosa! ¡Qué truco tan inteligente! ¡Me encanta este juguete! ¡Ah! ¡Tengo que orinar! ¡Muévete! ¡Mi juguete! ¡Oh, no! ¡Lo estropeaste! ¡Por favor, deja de llorar! ¡Ten! ¡Mmm! ¡Puedo arreglar esta situación! ¡Espera! ¡Un arreglo más aquí! ¡Algunos detalles adicionares aquí! ¿Qué es eso? ¡Es un tren de latas de Coca-Cola! ¡Eso es una locura! ¡Y puedo controlarlo! ¡También me hice un carro! ¡Genial! ¡Ahora juguemos! ¡La nueva niñera y la niña se están pintando las uñas de los pies! ¡Pero el vagabundo tiene los ojos puestos en sus zapatos! ¿Eh? ¡Tomen esto! ¡Qué asco! ¡Mis zapatos! ¡Ten! ¡Toma un pañuelo de papel! ¡En realidad! ¡Hice zapatos nuevos! ¡Guau! ¡Sin embargo, todavía estoy triste! ¿Qué? ¡Tiene puestos nuestros zapatos! ¡Hagámosle una broma! ¡¿Eh? ¡Ayúdame! ¡Mi ojo! ¿Qué ocurrió? ¡Se cayó! ¡Ah! 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 ¡Soy un monstruo! ¡Tu aliento es asqueroso! ¡Toma esto! ¡Yu! ¡Tus dientes están aún peores que los míos! ¡Y yo estaba en la cárcel! ¿Dónde están los cepillos de dientes? ¡En la caja de arena para gatos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Eso no me detendrá! Puedo hacer mis propios cepillos de dientes. Solo necesito una esponja. Y un poco de pegamento. Ahora. Es el momento de Barbie. ¡Qué pasta de dientes tan extraña! Esto. Funcionará. Ven aquí. ¡Guau! Me lavaré los dientes ahora. ¿Ves? Limpios y relucientes. ¡Bien hecho! Los niños están jugando, pero parece que no pueden compartir. Y el desorden está en todas partes. ¿Eh? Denme eso. El controlador irá a nadar. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Solo esperen. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no jugarán más. ¡Qué injusto! ¡A menos. ¡A menos! ¿Qué? Que hagan algo. ¡Limpien sus habitaciones! ¡Ah! ¡No quiero! Esperen. Toma esto. ¿De acuerdo? ¡Achú! Y tú, toma esto. ¡Hora de la limpieza! Mientras, la niñera se relaja. ¡Yum, yum, yum, yum! ¡Me encanta la tierra! ¡Tan deliciosa! ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¡Vayan a limpiarse! Tengo una idea mejor. Tomemos unas galletas Oreo. ¡Y las aplastamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? Alguien tiene problemas de ira. Vengan aquí. Sostengan. Y esperen. Ahora todos podemos comerla. ¡Deliciosa! Hola, niños. ¿Qué? No puedo. Oye, mira lo que puedo hacer. ¡Wiii! ¿Oh, sí? Mira lo que puedo hacer. ¡Auch! Tengo una astilla. ¡Duele! Deja de gritar. Puedo sacarla. De ninguna manera. Puedo ayudarte. ¡Auch! ¡Auch! Quédate quieta. ¡Oh! ¡Listo! ¡Ya sé! ¡Dámelo! ¡Pero es mía! ¡Sin disputas! ¡Miren! ¡Nadie tendrá la muñeca! ¡Una cucaracha! ¡Ya sé! Hagamos un juego nuevo Cada uno de nosotros tendrá una cucaracha Y ahora es el momento de ver quién ganará ¡Sostengan esto! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gané! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Perdedores! ¡Hola, chicos! ¿Quieren chocolate? ¡Sí! Y esto es para ti ¡Genial! ¡Tengo más! ¿Por qué? ¡Uno, dos, tres! ¿Quién rompió mi jarrón favorito? ¡Ella! ¡No! ¡Fue ella! ¡No, no! Está bien, límpialo De acuerdo Eres un buen chico ¡Eso es tan injusto! ¡Ya sé qué hacer! No te preocupes, cariño Podemos hacer un jarrón nuevo ¡Inténtalo! ¡Genial! ¡Lo hice! ¡Mamá, mira! ¿Qué? Hice esto ¡Guau! ¡Muchas gracias, cariño! ¡Vamos a hacer un experimento! ¡Wii! ¡Me uniré a ti! ¡Qué divertido! ¡Bomba de baño! ¡Oh, no! ¿Qué hemos hecho? ¡Aaah! ¡Eso no se ve bien! ¡Niños tontos! ¡Ahora tengo que destaparlo! ¡Necesito orinar! ¡Yo también! ¡Ayúdenme a limpiar primero! ¡No! ¡No! ¿Están seguros? En la cárcel aprendí a hacer cosas que tampoco me gustaban ¡Oh! ¡Odio esto! ¡Limpia! ¡Oye! ¿Dónde están todos mis dulces? ¿Qué? Hay un rastro de envoltura de dulces y conduce a la niñera ¡Voy a construir ese músculo! ¿Dónde están todos mis dulces? ¡Ten! ¡Toma mi paleta! ¡Ew! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, sí! Mira, necesitamos un poco de azúcar, una cuchara y una vela Derretir el azúcar y poner un pequeño fósforo en ella Inténtalo ¡Está bien! ¡Yum! ¡Sumérgelo aquí! ¡Aún mejor! ¡Dulce delicioso! ¡Qué mesa tan genial! ¡Sólo mirar eso! ¡Oh, no! ¡Arruiné el pastel! ¡Rayos! ¿Cómo lo arreglo? ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Una navaja? ¿Y un cepillo de dientes? ¡Oh, sí! Solo espera y verás Cortemos una pieza grande como esa Ahora, es momento para Skittles Es una prisión, ¿ves? ¡Oh, wow! ¡Tadá! ¡Me encanta! Pide un deseo ¡Felicitaciones a la cumpleaños! ¡No puedo aguantar más! ¡Abre! Pequeña bribona ¡Ah! ¡Eso es grosero! ¡Ah! ¡Venganza! Alguien lo dejó ahí Así que voy a reventarlo Bueno, lo suficientemente afilado ¡Papel y hormigas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y ahora qué? ¡Yu! ¡Ahora tengo que lavarme las manos! ¡Oh! ¡No puedo alcanzarlo! ¿Qué tal el inodoro? ¡Yu! ¡Yu! ¡Mírate! ¡Qué sucias! ¡Ah! ¡Las limpiaré aquí! ¿Qué tal esto? Extensión para el grifo de pato Seguro que has visto este producto viral un millón de veces Ya conoces el ejercicio Lavada de manos hecho fácilmente Y solo una broma al azar ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mi programa favorito! ¡Mi turno! Veamos esto ¡Dame eso! ¡O de lo contrario te lastimarás! ¡No! ¡Auch! ¡Te lo dije! Vamos a ponerte en modo silencioso ¡Ah! ¡No! ¡Cállate! Grita si puedes ¡Ja! Ahora puedo mirar lo que quiera en paz ¡Cabello enredado! ¡Tan rebelde! ¡Acondicionador de chicle! ¡Porque mis padres te contrataron! Silencio ahora ¡Listo! ¡Problema resuelto! ¡Auch! Bueno ¿Puedes adivinar qué hace esto? ¡Auch! ¡Auch! ¡Mírate la cara! ¡Ah! ¡No! ¡Shh! Voy a asustarla Este no es su cabello Pero ella pensará que lo es ¡Oye! ¿Qué has hecho? ¡Aaah! ¡Ah! Niña fastidiosa Voy a vengarme Tus Barbies pagarán por esto ¡No, Nana! ¡Por favor! ¡Detén eso! ¿Por qué debería? ¡No tiene remedio! ¿De verdad te gusta tanto el cabello? ¿No? ¡Entonces toma un poco más! ¡Wow! ¡De acuerdo! ¡Adiós! Veamos lo espinoso que eres ¡Oh! ¡Genial! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Oh! La pequeña mocosa se pinchó Ven, déjame ayudarte ¿Con eso? ¡No! Bien, entonces pongámonos una venda para empeorarlo Ni siquiera puedo quitarme esto ¿Ves? Por eso prefiero hacerlo yo misma ¡Ah! Ahora está mucho mejor ¡Vamos a hacer una broma! ¡Escóndete! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡De alguna manera es gracioso! ¡Ah! ¡Vamos a convertir este delfín en un oso! ¡Magia! ¡Qué desorden! ¡Dona algunos a la caridad! ¡No! Así que eres mala, ¿eh? ¿Qué tal si explotó esto? ¿Bromeas? Bueno, los recogeré ahora Pero tu amigo quiere celebrar Démosle una gran explosión En cualquier momento ¡No! ¡No! ¡Mi osito favorito! ¡Eres tan malvada! Bueno, que esto te enseña una lección para limpiar después de tu desastre ¡Todo lo que aprendí es que eres mala! ¡Correcto! ¡Sigue barriendo! ¿Ves esta esponja espumosa? Vamos a echarle un poco de chocolate Y agreguémosle algunas chispas de arcoiris Parece sabrosa, ¿verdad? ¡Por aquí! Toma un bocado ¡Wow! ¡Espera! ¡No es real! ¿Te gusta? ¡Ah! ¿Hiciste más donas falsas? ¡Cómetelas todas! ¡Auch! ¡Espera! ¡Te ves graciosa! ¿Qué tal ahora? ¿Qué opinas? ¿Quién eres? ¡Adivina! Pero estoy aquí para animarte ¡Deliciosas galletas molidas! ¡Mmm! ¡Yu! ¡Encuentra el sabor a chocolate! ¡Date prisa! ¡Lo tengo! ¡Deliciosas! ¡Oh, no! Hagamos que esto parezca normal ¿Ves estas bolas de masa de colores? Podemos usarlas para hacer diferentes formas ¡Tu imaginación es el límite! Para que lo sepas, son comestibles ¡Sabroso! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Uy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me golpeé la cabeza! ¡Ayúdame! ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¡Oh, pobrecita! Déjame ayudar Quitémosle todo el slime que podamos y luego enjuaguémosla Ahora vamos a cepillarla con pasta de dientes Cepíllala así ¿Sigue viva? Ah, de acuerdo Ya veo progreso ¡Guau! ¡Está como nueva! ¡Sí! ¡Gracias, Nana! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Araña! ¿Dónde? No veo ninguna Mira hacia arriba Bueno, entonces vamos a usar este agarrador de basura para atraparla ¡Oh! Parece que hay muchas de ellas aquí Ahora vamos a hacer algo divertido ¿Ves estos rollos de tela de malla colorida? ¡Tadá! Tienda de protección de insectos de tul ¡Guau! ¡Sí! ¡Oh! Ella está profundamente dormida ahora No más insectos aterradores ¡Buenas noches! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Auch! ¡Ah! ¡Eso dolió! ¡Oh no! ¡Estás amoratada! ¡Mira eso! ¡Ya sé! Usemos estos Puppets ¿Sabes para qué? ¡Equipo de seguridad Puppet! Ahora estás protegida Trata de ver si funciona ¡Guau! ¡Ups! ¿Funcionó? En realidad no Pero está bien ¡Oh no! ¡Tienes fiebre! ¡Guau! ¡Esto se siente bien! ¡Máscara facial de flema! ¡Ew! Ahora toma tu medicina ¡Ew! ¡No! Pero tienes que hacerlo ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Quieres tener superpoderes? ¡Sí! ¡Sí! Entonces toma esta poción de superpoderes para que suceda ¡Mmm! ¡Guau! ¡Lo estoy sintiendo! ¡Soy fuerte! ¡Sí! ¡Hora de juego! ¡Allá voy! ¡Funcionó! ¡Chocolate caliente para mi artista favorita! ¡Cuidado! ¡Mmm! ¡Huele bien! ¡Mi pintura! ¡Oh! ¡Oh! Dejó una marca Tranquila Tal vez podamos hacer algo al respecto Solo mira Pinta el fondo de la taza ¡Listo! ¡Y estámpalo! ¡Guau! Y tenemos muchas tazas diferentes para elegir Ahora veamos ¡Arte abstracto! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Hora de la ducha! ¡No! ¡El agua está fría! Toma, pruébala ¡Te dije que estaba fría! ¡Olvidé ajustar la temperatura! ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ¿sabes qué? ¿Un poco de ayuda? Justo a tiempo ¿Agua de pescado? ¡Ew! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Por supuesto que no! Es una broma Son solo pegatinas de peces ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé eso! ¿Pero sabes cómo darte una ducha? ¡No! ¡Detén eso! ¡Ja, ja, ja! Esto es más divertido ¡Seguro que lo es! ¡Ew! ¡Esta leche huele mal! ¡Asquerosa! ¿Qué? Bueno, entonces ¿Qué tal un jugo de naranja? ¡Dame! Aquí tienes ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? La niñera me dio leche mala Así que la derramé Necesito un truco para desayunar ¿Frutas? Sí, voy a cortar y mezclar estas frutas Para hacerte un batido ¡Guau! La bondad del jugo de frutas y la leche En una bebida divertida Voy a tener algo para mí Usaré este popote súper largo ¿Eh? Este es tu tipo de bebida Salsa picante ¡Disfrútala! ¿Qué es esto? ¡Está caliente! ¡Guau! ¡Qué genial! ¿Quieres intentarlo? ¡Guau! ¡Bien! ¡Lo intentaré! ¡Oh! ¡Ups! Debería haberte enseñado primero ¡Auch! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No está funcionando! ¿Por qué no haces algo, niñera? ¡Claro! ¡Aquí! ¡Araña tiene hambre de sangre! ¡Aaah! ¡Muy mala, niñera! Oye, ¿qué es esto? ¡Oh! Necesitas una curita Pongámosla ¡Sí! ¡Gracias, niñera! ¿Todo listo? Entonces me voy de aquí Voy a patinar lejos ¡Wiii! ¡Auch! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Eso se ve mal! Tengo otra curita para ti En realidad no la necesito ¡Buena, niñera! ¡Salvó el día! Encontré el cofre de dulces escondido Voy a agarrarlo ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Tan colorido! ¡Me encanta! ¡Me los voy a comer todos! ¡Wooow! ¡Eso dolió! ¡Oh! ¡Caramelos! ¿Quieres un poco? ¡Claro! Vamos a limpiar este desastre ¡Oh, no! ¡Encontraste los caramelos y los derramaste todos! Usemos un mini dispensador de dulces Puedo poner una pequeña cantidad de dulces a la vez Toma un poco Tres para mí Ahora tú ¡Oh! Ya tenías algunos Solo comete los caramelos caídos del suelo ¡Ahora yo! ¡Oh! ¡Mi favorito! ¡Me siento enferma! ¿Estás segura? Déjame ver ¡Uf! ¡Estás sirviendo! ¡Pero te ves bien! ¡Ew! ¡Flema desagradable! Ahora usaré mi arma para niños anti-enfermos ¡Dame eso! ¡El perro te está esperando afuera! Al menos el perro no necesita medicamentos No tiene remedio ¡Buena niñera al rescate! Aquí está tu medicina ¡No! ¿No tienes trucos especiales para eso? ¡Oh! Por supuesto que sí Hagamos paletas medicinales con este molde de doble corazón ¡Listo! ¡Increíble! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¿Te sientes mejor? ¡Sí! Ahora me levanto de la cama para jugar ¡Ven! ¡Y únete a mí! ¡Guau! ¡La paleta de medicina funciona! ¡Shh! ¿Estás enferma? Entonces aquí está tu medicina ¡Ew! ¡Niñera mala! Ten ¡Termínate tu paleta! Me alegro de que te sientas mejor ¡Di whisky! ¡Oh no! ¡Asquerosos! Esto es lo que sucede cuando no te cepillas los dientes ¡Ahora cepíllense! Las dos ¿Está bien? ¡Ugh! ¡Asqueroso! ¡Me voy a desmayar! Entonces ambas son tercas, ¿eh? ¡Tengo una idea! ¿Qué tal cepillarse con dientes de plastilina del señor Púrpura? ¿Por qué haríamos eso? ¡Yun! ¡Hazlo tú! ¡Claro! Les voy a mostrar cómo Solo cepillo los dientes ¿Lo ven? Ahora es tu turno ¡Oh! ¡Está bien! ¡Terminé! ¡Wow! ¡Tengo superpoderes! ¡Dientes blancos superbrillantes! Así está mejor ¿Quieres jugar conmigo? ¡Claro! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¿Eh? ¡Oh, no! Ven, agárrate de mi mano Ahora estás a salvo Debes estar muy asustada Vamos a usar este spray para desaparecer monstruos Solo rocíalo debajo Debajo de la cama para ahuyentar a los monstruos ¡Sí! ¡El monstruo se ha ido! ¡Lo hicimos! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Estoy de vuelta! ¡Raaaaaah! ¡Oye! ¡Te conozco! ¡Ups! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Vete ahora! ¡Lo siento! ¡Ve a dormir a la caseta del perro! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Hora de dormir! Nada de que preocuparse ¿De acuerdo? Ten Abraza tu spray para monstruo ¡Buenas noches! ¡Duerme bien! ¡Un bocadillo saludable que preparé solo para ti! ¡Guau! ¡Gracias, niñera! Preparé un bocadillo para ella también ¡Oh, oh! ¡Es una muy mala idea! ¿Ah? ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! ¡Una araña! ¡Eso no es lo que empaqué! Hmm... Esta araña me parece familiar ¡Oye! Demasiado tarde ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nunca es demasiado tarde! Aquí tienes un bocadillo saludable para ti ¡Guau! Vamos a echarle un vistazo ¡Papas fritas vegetarianas frescas! ¡Y nuggets vegetarianos! ¿Eso es todo? ¡Oh! ¡Más bocadillos! Así que ¿Qué tienes? Esta manzana es demasiado dura ¡Toma! Buena, niña ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Ah! ¡Mi diente! Está hecha de cemento ¡Adiós! Eso es lo que obtienes por robarle la merienda ¡Vete! No me gustas Las verduras tampoco te gustan así que es mejor que las comas ¡Ops! ¿Por qué no las comes tú misma? Voy a comer esta hamburguesa Ah... prefiero comer papas fritas también ¿Eh? Solo bocadillos saludables. Me llevaré esto. Y me lo comeré más tarde. Sí, es mío. Pero tengo hambre. Necesito una idea divertida pero saludable para la merienda. Bastones de verdura en conos de azúcar. ¡Guau! Vamos a probarlos. ¿Están seguras de eso? En realidad, no. No está mal. ¡Guau! ¡Juguete de resorte genial! ¡Sí! Objetivo identificado. ¡Oh, no! ¡Esos platos no! ¡Ups! ¡Nana! Música para mis oídos. ¡Oh! Está bien, entonces. ¡Sí! ¡Yupi! ¡Esto es divertido! ¡Esto es un problema! ¿Y qué está pasando aquí? ¡Auch! ¡Ups! Lo hice de nuevo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te diviertes? ¡Dame eso! ¡No deberías estar jugando con esto! Entonces, ¿con qué debería jugar en su lugar? Hmm. Sé exactamente qué cosa. Colchoneta de baile musical de princesa. ¡Pruébala! ¡Increíble! ¡Encendido de pista de baile! ¡No puedes romper las cosas de nuevo! ¡No puedo alcanzar los caramelos! ¡Lo conseguiré para ti! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Eres mala! ¡Ah! ¡Telerañas! ¡Buen trabajo, narradora! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó aquí? Tenemos una nueva niñera mala. Eres la única niñera mala que conozco. ¿Quieres pruebas? Atrapa esto. ¡Oh, no! ¡Eres repugnante como siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Rock and roll! ¿Chicas? ¿Están pensando en algo? ¡Adivina! Necesitamos silencio total para que esta broma funcione. ¡Tu turno ahora! ¡Silencio total! ¿Eh? ¡Esa es mi guitarra eléctrica! ¡Oye tú! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Esto no está frío! Es agua tibia, así que no está fría. ¡Mis tontas niñeras! ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien no quiere irse a la cama? ¡No! ¡Todavía quiero jugar! ¡Vamos ahora! ¡No! Voy a tocarte una canción de cuna de rock and roll. ¡La niñera está dormida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ya sé qué hacer! ¡Mira! Proyector de luz nocturna estrellada rosa. Da un ambiente relajante para la hora de acostarse. ¡Guau! ¡Cielo rosa! Bien, ahora me dormiré. ¡Buenas noches, Nana! ¿Eh? Tengo que recoger esos juguetes en silencio. Bueno, no es un problema. Usando esta almohada hay una cuerda. Y un poco de ayuda de... ¿Yo? ¿Eh? ¿Pero qué rayos? Ve a recoger los juguetes. Ya veo. ¡Pantuflas silenciosas de bricolage! ¡Shh! No queremos despertarla. Vaya, esto duele. ¡Nana! Dame un vestido limpio. ¡Mira! Mi vestido favorito está todo sucio. ¡Ah! Aquí tienes. ¿Ah? Pero esto apesta. ¡Eres una mala niñera! ¿Qué hizo esta vez? No me dará un vestido limpio. No te preocupes por eso. Tampoco te daré uno limpio. Vamos a hacer un vestido de atado. Teñido en su lugar. Aseguro el vestido con elásticos. Lo sumergiré en una solución tibia de agua y sal. Ahora abierto un poco de tinte en él. Puedes usar tantos colores como quieras. Entonces, esperamos. ¡Guau! ¿Te gusta? ¿Puedo probármelo? ¡Guau! Tengo una idea. Ponte esto. ¿Ah? Gracias por no ayudar. Hola, Kaboomers. Ha sido muy entretenido, ¿verdad? ¿Qué les pareció nuestro video? Si les gustó, no olviden darle me gusta y suscribirse a Kaboom Energy para descubrir más historias increíbles como esta. Manténganse atentos. ¡Nos vemos pronto!